De la mano con María, unidos vamos hacia Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Purísima Virgen María, ¿por qué, Señora, nos robas el corazón al contemplarte? Porque eres bellísima y sin mancha, el encanto de Dios, la maravilla de la creación, la alegría de los ángeles, el consuelo y la esperanza del hombre. Porque llevas un corazón de madre que robas ternura y bondad para con tus hijos. Corazón inmaculado, verdadero océano de misericordia, donde venimos a ahogar todas las miserias de la vida, y donde asimismo recibimos los consuelos de tu amor sagrado. Permíteme, Señora, que desahogue a tus pies mi corazón. Aprovecha este pequeño momento de silencio para que pongas en manos de Nuestra Madre Santísima esa situación que te quita la paz. Si necesitas un poco más de tiempo, puedes pausar el video. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Amén. 5 de noviembre Los padres de la iglesia nos dicen que la Virgen María concibió al Señor por la fe en su corazón antes que en sus entrañas. Su maternidad tiene sentido por la fe y su entrega al plan de Dios. En su vida acogió también las palabras de su hijo, que anunció un reino superior a los lazos de la carne y de la sangre y declaró, Dichosos a los que, como ella, escuchan la palabra de Dios y la practican. María vivió por la fe las obras realizadas en su persona por Dios y los acontecimientos de la vida de Jesús que superaban su comprensión. Así también ella avanzó en el camino de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz, donde Jesús la hizo Madre del discípulo y en él de todos nosotros con estas palabras, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Nuestra Señora de la fe, aumenta nuestra fe y nuestra docilidad al plan de Dios, sobre todo cuando aparece la cruz. Recemos ahora las tres Ave María, recordando los atributos de poder, sabiduría y misericordia que Dios ha concedido a nuestra Madre Santísima. Esto es lo que enseña la Iglesia al invocar a María como Virgen Poderosa, Madre de Misericordia y Trono de Sabiduría. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Por el poder que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Por la sabiduría que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. Por el amor que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de Dios. De tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, líbrame en este día de caer en pecado mortal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.